¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing, yo sé que es después de, ya les voy a explicar, de estos lentes de aumento para el gorro. Se lo explico porque el vídeo que hice de una revisión de estos lentes, lo hice primero porque el amigo Roberto Grey había estado con COVID y como estaba con COVID no pude pasar a buscarlos ni a comprarlos y lo que hice finalmente fue mostrar unos que pillé en Aliexpress por 7 mil pesos puestos en Chile y como estaba rocanroleando estos lentes de aumento, tienen un 2,5% de aumento y que son un clip, pero no les pude mostrar el clip, se lo había mostrado roto, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo para que lo vean. Así que vamos a hacer, vamos a dejar correr eso y vamos a hacer un unboxing de cómo vienen estos lentes, explicarles un poquito. Estos lentes como comentaba en el otro vídeo los venden en Orbeez, así que por lo tanto si es que hay una tienda autorizada Orbeez en tu país es muy probable que los tengan y si no los tienen al ser una tienda autorizada los puedes pedir y si es que son buena onda en el siguiente pedido los pueden descargar y te los pueden hacer llegar. Yo sé que es complicado para nosotros los que tenemos presbicia de poder tener un buen aumento para especialmente introducir el típer en el ojo de las moscas y con esto para mí me han facilitado la vida tanto que a pesar del valor 27 mil 900 me los volví a comprar para poder tenerlos completos y moverlos de un lado a otro. Obviamente esto no los voy a botar y los voy a seguir rocanroleando en el jockey. Pero el gorro alone que uso no es como el que está y es similar. Necesito mantener uno porque es el gorro que me gusta utilizar cuando no llueve y cuando llueve voy a seguir usando el jockey. Bien, así es como viene la caja son hechos en eeuu made in usa se llaman flip focal los vende orbeez incluso aquí arriba hay distintos dibujos como pueden ver voy a tratar de hacer un zoom digital sirve para jockey para los sombreros alone para jockey sin gorro etcétera para distintos tipos de gorros que tienen visera eso lo importante que tenga una visera vienen con un aumento de 2,5 veces aquí están las instrucciones es una marca registrada flip focal y te muestran cómo armarlo y aquí viene el clip así que se los voy a estar mostrando está hecho en estados unidos tiene una patente bien ahora bueno eso es lo que viene en la caja ahí está vacío made in the usa vamos a sacarlos de aquí este es el pin que yo les mostraba lo voy a sacar les que les comenté en el otro vídeo así es como se pone y esto es lo que se pone aquí en el gorro cuando es muy grueso les recuerdo no lo presionen tan a fondo para que no se rompa y en este orificio donde yo lo cosí al gorro es donde se puede poner este pin para que no se deslicen fácilmente se supone que cuesta que se salga y básicamente eso es lo que viene en la caja la caja los lentes el clip que no tenía para mostrarlo les voy a mostrar el clip para ponerlo en el gorro y este papel en donde vienen los flip focal lo que no les mostré es el aumento esto vamos a ver si es que aquí se puede hacer el tema del aumento lo estoy poniendo en el lente de la cámara sin aumento con aumento bueno aumenta 2,5 veces a mí me funciona re bien acá hay un tema de foco acá con la cámara créanme se agradece especialmente los que tenemos presbicia esto para atar nudos y pasar el típet en el ojo de la boca era un unboxing sencillo voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo al vídeo anterior donde pueden ver más detalles sobre estos y un link a dónde comprarlo y cómo se ponen en los lentes de sol y pueden ver más detalles de este y aquí está donde les mostraba que lo cosí por el hoyito por donde se pasa el pin así que bueno eso era amigos un vídeo corto pero bueno para los que están pensando si se lo compran o no ahí está recordarles nuevamente que este clip es algo delicado yo no tuve problemas por tres años pero se me terminó quebrando en la página web de Orbeez estuve revisando los reviews y muchos están muy contentos con su flip focal sin embargo un par de personas hicieron esa observación la observación de que esto se les reventó en el mismo lugar que se me reventó a mí por lo tanto cuando lo estén poniendo en un jockey busquen que el jockey sea con una visera relativamente delgada y cuando lo vayan introduciendo vayan viendo que esto no se doble tanto para que lo tengan en consideración si les gustó este vídeo denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!